En esta ocasión haré una presentación de una plantilla de Excel, en donde veremos el análisis del portafolio de inversión de tres acciones. Entonces lo primero que tendrás que hacer es una plantilla como esta que tienes aquí enfrente a ti, en donde vas a elegir tres acciones, tres acciones, tres activos financieros. Para ello te recomiendo que vengas aquí a mi página de internet y luego vas a enlaces. Entonces, vengas a internet, ahí tienes la dirección, es esta. Una vez que estés en ella, te vas a enlaces. Te vas a enlaces. Te aparecerá esta. En esta pantalla. Vienes aquí a Yahoo Finance. Tendrás esta pantalla y, muy importante, aquí, en este punto, anotarás la clave de la empresa. La clave de cotización de la empresa a la que hayas elegido. Una vez que la elijas, por ejemplo, yo en esta plantilla, si te fijas, he elegido Gruma, Adsea y Liverpool. Pues entonces, por ejemplo, tú puedes aquí elegir Gruma. Conforme vas poniendo, te va dando ya las posibles acciones que tú quieras. En este caso, aquí la tienes, Gruma. Gruma es Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable. Equity, que es la acción México. Una vez que des clic ahí, entonces te aparecerá la pantalla de Gruma y aquí tienes todo lo relacionado con ella. Como te fijas, bastante información. Bueno, después haremos una explicación de estas páginas. Resulta interesante. Una vez que tienes la empresa, entonces te vienes a esta parte, que es lo que nos interesa en este caso. Y aquí tienes, entonces, los precios históricos. Das clic en los precios históricos. Y te aparecerán, entonces, todos ellos. Aquí los vas a pedir como tú quieras. Entonces pides el periodo comprendido entre tal y tal fecha. Ahora, yo he puesto aquí dos años, me parece, nada más, para este estudio. Aquí te aparece cómo lo quieres, cómo tú lo vas a pedir. Te recomiendo que sea diario. En este caso lo puse mensual. He explicado por qué. Porque es conveniente que lo hagas diariamente, es mejor. Bueno, en este caso fue mensual. Y luego, una vez que te den, le das aquí a obtener los precios. Entonces, una vez que te los dé, te los va a arrojar así como están aquí. Entonces, no se te ocurra pasarlos así. Mejor te vienes aquí. Y entonces, solamente vas a decir que te descargas una plantilla de Excel con todos esos datos. Y elige los precios de cierre. Bueno. Una vez que tengas esto. Entonces, te vas a la plantilla. Los pasas a esta parte que tenemos aquí. Los pasas a esta parte. Una vez que los tengas aquí. Una vez que los hayas pasado. Entonces, procedemos con el llenado de la plantilla. Y a determinar los puntos que vamos a considerar. Entonces, aquí los he copiado. Y aquí tenemos los precios de cotización. Son reales de diciembre de 2015. A diciembre de 2014. Son datos mensuales de un año. Bien. Los precios de cierre a cierre de este mes. En este periodo. Veremos entonces. Aquí determinaremos los rendimientos. Los rendimientos logarítmicos que se tuvieron. En esta parte. Aquí los vamos a colocar. Luego procederemos. Vamos a calcular la media de esos rendimientos. Una vez que tengamos la media de esos rendimientos. Vamos a calcular la rentabilidad promedio ponderada. De ese portafolio. Ya que. Solver de Excel. Aquí nos va a arrojar. Los pesos relativos que tendrá. Según las restricciones que digamos. Y en función de la función objetivo. Que se haya pedido. Ya sea minimización del portafolio. Maximización de rentabilidades. Minimizar riesgo. Etcétera. Entonces. En función de todo eso. Solver de arrojar aquí estos valores. Aquí tendremos. Debe ser un 100%. Aquí colocaremos. La matriz de covarianzas. Que también análisis de datos de Excel. Nos lo va. Nos lo va a dar. Luego procederemos a hacer una matriz de Markowitz. Es la aplicación. De la fórmula. Una fórmula sencilla. Que. Que. Que va anotada en cada celda de la matriz. En este caso. Como son tres. Tres acciones. No va a ser tan. Tan complicado. Luego calcularemos. La sumatoria de esa matriz. Y. Y aquí obtendremos. La desviación. La varianza del portafolio. Una vez que lo tengamos. Le sacamos la raíz cuadrada. Y obtendremos entonces. La desviación estándar del portafolio. Con todo ello. Procederemos. Procederemos a utilizar unas fórmulas. Estas. Están un poquito latosas. ¿Verdad? Es una fórmula de. Aplicaciones y operaciones con matrices. De M-Mult. Y transponer. Que estas. Esta sería la primera. Esta sería la segunda. Esta sería para la rentabilidad promedio. Del portafolio. Y esta sería para la desviación estándar del portafolio. Estas. De M-Mult. Y de transponer. Las podemos nosotros obtener. Simplemente con el asistente de funciones. Que lo tenemos. Que lo tenemos acá. Que lo tenemos aquí. En esta parte. De aquí lo tratamos de amar. Y entonces. De aquí lo tendríamos. Para estas dos. Bien. Una vez dicho esto. Procederemos a elaborar. Una. Un gráfico. Un gráfico. Sencillo realmente. Porque no requerimos de más. No se va a hacer aquí en este. Video tutorial. No vamos a elaborar la. No vamos a elaborar. La frontera. El gráfico de frontera eficiente. Sería mucho tiempo que nos llevaría. Ya en otros. Video tutoriales. Lo he hecho. Y en otros que vendrán. De Dios mediante a futuro. Pues también lo haremos. Y aquí. Pondremos entonces. En este círculo. Aquí irá la. La. La gráfica. De las. De la composición. De. De las tres. De las tres. Acciones. Que se conforman. Este portafolio. Bueno. Me faltaba decir aquí. El índice de desempeño. Que también lo iremos a. A colocar aquí. Que no se trata. Sino que la. División. De la rentabilidad. De portafolio. Entre. La desviación estándar. Del mismo. Para medir. Cuánto. Grado de riesgo. Se adquiere por unidad. Cuánto rendimiento. Se obtiene por unidad. De. De riesgo. Que se vaya a correr. Bien. Este sería. Y luego. Pues. Se puede hacer una. Aquí podríamos hacer. Una. Estar jugando con ello. Con. Para. Para. Con diferentes variables. Según las restricciones. Para más diferentes pesos. De portafolio. Aquí. Serían los resultados. Que pudiéramos tener. En función de lo que se solicite. Bien. Entonces. Procedemos. Al llenado de la plantilla. Tú. Tendrás entonces. Que hacer alguna plantilla. Así como esta. O parecida. Y ya está. Aquí entonces. Vamos a poner. Llamamos a la asistente de funciones. Y. Y. Colocamos el logaritmo. Natural. Logaritmo natural. De que vamos a obtener estos. Pues bien. Por ejemplo. De gruma. Que hacen este. En el primer caso. Rendimiento más reciente. Entre el rendimiento. Pasado. Y aquí entonces. Ya tendremos el de gruma. Aquí tenemos el de selderer pool. Del último mes. Llegamos hacia abajo. Y tendremos. Los rendimientos. Aquí están ya todos los rendimientos. El promedio. En promedio. De anual. De verdad. En promedio. Mensual. De este año. Pues entonces. Lo podríamos tener aquí. Muy fácil. Solamente con él. Aquí lo hacemos. Llamamos la función. Por medio también. El asistente de funciones. Pedimos promedio. D de gruma. Y aquí tendríamos. Entonces ya. El valor. 3.44. Dio en promedio. Esta rentabilidad. Al sea. Y Liverpool. Aquí tendríamos ya la formulita. Que debe de ser. Esta fórmula. Es. Es el promedio ponderado. Es bien. Promedio ponderado. De estos tres. Con respecto a qué. Con respecto a los pesos. Que Solver nos va a arrojar posteriormente. Ahorita pudiéramos ya jugar con ellos. Por ejemplo. Se me ocurre. Y si aquí nosotros ponemos. Que Solver nos diga. Yo voy. O bueno. No Solver. Siguiente. Se me antoja invertir el 20%. O vitaliamente. En gruma. Un. Un 50. En el CEA. Y un 30 en Liverpool. Para que tengamos aquí el 100. ¿Verdad? Entonces. Pues esta sería la rentabilidad promedio. ¿Verdad? Esto es un promedio ponderado. Vamos a dejar estos varios ahí. No importa. Eso no. 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 No tienen ningún problema. Si los dejamos. Solver nos arrojará los. Los que considere conveniente. Según lo que le solicitemos. Más adelante. Entonces. La matriz de covarianzas. Yo recomiendo que vayamos aquí a datos. Pestaña datos. Te viene desde aquí el fichero de análisis de datos. Y aquí en análisis de datos. Le vas a pedir covarianza. Matriz de covarianzas. Entonces. Nosotros queremos. Estas covarianzas. ¿De qué? De estas tres empresas. Procura tomar desde. Desde los títulos. Para que. Ya nos arroje. Cual con cual. Entonces. Lo pides con. Con las columnas. No filas. Los rótulos de la primera columna. Le dices con un rango de salida. Porque lo voy a querer. En esta misma. Página. En esta misma página. En esta misma página. Vamos a ver. En esta misma página. Entonces. Rango de salida. Le das clic aquí. Porque lo puedes solicitar en otra página también. Pero bueno. En este caso. Es mejor aquí. Para seguir trabajando con esos mismos datos. Si todo va bien. Aquí. Nos va a dar los resultados. Y efectivamente. Aquí están. La covarianza. De gruma con gruma. Es su propia varianza. Por lo tanto. No es covarianza. Sino varianza. Lo mismo. De alcea sería esta. Y de Liverpool sería esta. Pero esta sí es covarianza. Estas tres ya casi son covarianzas. De alcea con gruma. Tenemos este valor. De Liverpool con gruma es este. Y de alcea con Liverpool es este. Por lo tanto. Estos son. Vamos a. Este es un espejo. Entonces. Vamos a llamar el reflejo de ese espejo. Que sería. Este con este. Alcea con alcea. Sería este mismo. De Liverpool con Liverpool. Pues sería. Si le pongo aquí. Es igual a este. Va a ser correcto también. Y. Si. Aquí le pongo que. Este es igual a este. Y entonces. Ahí está la materia completa. Una vez que está. Esta materia completa. Va a ser estos cálculos. Aquí yo ya me he dejado. Las. Las fórmulas. Por cuestiones de tiempo. Sin embargo. Lo explicamos. Detenidamente. Tú tendrás que ser. Entonces. Para cada una de estas celdas. Esta formulita. Vas a aplicar. Mira. En cada celda convergen. Los pesos. Estos pesos. Y las covarianzas. Varianzas y covarianzas. Por lo tanto. Entonces. Se tendrá que multiplicar. En cada celda. Estos elementos que he dicho. Por ejemplo. El peso de. De uno. Con el. El peso del otro. Por la convergencia. La covarianza. De ambos. Y entonces. Esta es la fórmula. La debes anotar. Puedes una pausa. La anotas. Igual esto. Una pausita. Y puedes anotar la fórmula. Otra pausita aquí. Y anotas la formulita. Y te ahorras. Mucho problemita. Entonces aquí. Como te fijas. La fórmula. Ya está puesta. Por cuestiones de tiempo. Como he dicho. Simplemente. Esto. Pues tú puedes ver aquí. Puedes ver aquí. ¿Cómo está? Esta corresponde a esta. Que es este mismo. El caso que. Lo mismo que estoy diciendo. Entonces así lo vas llenando. Inclusive. No tienes por qué llenar. Estas dos opuestos. Con fórmulas. Si te fijas. Si o no. Tú. Con que llenes. Solamente. La diagonal. Hacia abajo. Y luego pasa a los espejos. Del otro lado. Si te fijas. Este valor. Es igual a este. 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 Y este. A este. Una vez que. Que tienes. Esta matriz de Markowitz. O matriz de. Riesgos. De corriesgos. O puedes llamarle así. Entonces. Que. Que determinamos. La varianza. Total. De ese portafolio. De la varianza del portafolio. Con esto. Entonces podemos. Ya determinar la varianza. Total. Del portafolio. Aquí están las varianzas individuales. O. O. Y aquí tendremos. Entonces. Ya la del portafolio. ¿Cómo? Simplemente la sumatoria. La sumatoria. De esto. La sumatoria de este cuadro. Va a ser. Simplemente. La covarianza. Y una vez que tengas la covarianza total. Con el portafolio. Le sacas la raíz. Y entonces tendrás la dirección estándar del portafolio. Es una manera de hacerlo. La otra es con las fórmulas que he puesto acá. Con las fórmulas que he puesto acá. Con estas. Entonces. Con esta la rentabilidad promedio. Y con esta la dirección estándar. Te fijas. Esta. Es igual. A esta. Esta es igual a esta. Que por ejemplo. Esto es de las dos formas. Para que lo aprendas. Lo sepas hacer. De las dos formas. Bueno. Pues entonces. Aquí como he dicho. Vamos a ver la fórmula. Para que lo veas. Aquí tiene la suma producto. De toda la matriz. Desde J19. Que es este. Punto. Hasta. L. Hasta L. L21. Que es la otra. Entonces. Aquí lo podemos poner. Aquí lo tienes. Esta es la reembar. Y en esa misma. He puesto. La raíz. ¿Para qué? Para que. Obtengas el valor. Ya de la. Desversión estándar. Directamente. Con solo. En una sola celda. Una vez que tienes. Esto entonces. Pues ya procedes. A poner la fórmula. Del índice de desempeño. Procedemos. A ponerla entonces. No es más que la división. De. La rentabilidad media. Lo tenemos acá. Lo tenemos aquí. Aquí mismo. La rentabilidad media. Es esta. Aquí colocas. La rentabilidad. Tomas de aquí. Entre. Las inversiones. Están de portafolio. Que es esta otra. O bien. Lo puedes constatar. Aquí. En. Estas. Estas. Fórmulas. Los restos precedentes. Y entonces. Estas dos. Bueno. Una vez que tenemos esto. Esta fue la. Una manera. Como ya podríamos tenerlo. Sin embargo. Yo recomiendo. Que lo hagas también así. Entonces. Si te fijas. Aquí está. La fórmula. Esta misma. Que hemos visto. En el. La misma. Que hemos visto. Que tienes. Y esta otra. Esta de primera. Y luego la segunda. Que está un poquito. Un poquito más latosa. Vamos a verla. Pero. No es tanto. Esta sería esta. Que. Como te he dicho. Coinciden con estos. Bueno. Una vez que tienes. Estos valores. Ya. Procedemos. Otro. Otro. Otra observación. Que quería hacerte ver. Que es el que notaras. Es esta misma. Mira. Puedes ver aquí. Que este. Este valor. También. Es el mismo. ¿Por qué? Quiero. Insisto en esto. Porque. Para posteriores. Portafolios. Ya con más. Con más. Acciones. No vamos. A hacerlo. Como lo tenemos aquí. En este. Con dos. O con tres. Pues está. Resultó. Hasta ahorita. Resultado fácil. Esto. Así no sería. Esto no. ¿Por qué? Porque. Si. Si continuamos. De esta manera. Así. No. Porque de esta forma no. Seguimos haciéndolo así. Que latoso sería. Estar poniendo estos valores. En cada una de las celdas. Todo esto. Esto sería. Sería. Mucho tiempo. Lo que nos llevaría. Entonces. Simplemente. Estar poniendo operaciones con matrices en Excel. De esta manera. Vamos a elaborarlo más rápido. Cuando lo hagamos. Quizá en el siguiente video tutorial. Con ocho. Con ocho acciones. Con diez. Y etc. Entonces. Ya. Le das esto. Bueno. Por lo pronto. Procedes a hacer la. Ya más aquí. Insertas. Una. Insertar. Una. Una grafiquita de pastel. Aquí tienes. Te va a arrojar esta. Seleccionando. Que. Pues seleccionando los pesos. Seleccionando. Estos. Tú seleccionas estos. Esta parte nada más. Con estas selecciones. Ya más a la. A la. A la de pastel. Seleccionas esta. Te va a arrojar esta. Y. Es todo. De esta manera. Quedaría. Ok. Como. Corremos el solver. Entonces. Venimos a datos. Ya que esto no es la. La. La cartera óptima. De nada. No hemos hecho todavía. Ni. Maximizado rendimientos. Ni minimizado. Riesgos. Ya más a solver. Establecer el objetivo. Que objetivo vamos a querer. La media. La media del ser humano. Quisiera correr el menor riesgo. Entonces. Vamos a tomar aquí. Esta. O esta. Bueno. En este caso. Esta. Descripción estándar del portafolio. Con qué valor. Con el mínimo riesgo. A ver qué rentabilidad me genera. Con el. Corriendo el menor riesgo posible. Para que me dé. Qué resultados. Aquí los quiero. Estos son los resultados. Que yo quiero encontrar. Sujeto a qué restricciones. Bien. Pues la restricción. Pudiese ser. Que. Que no quiero valores con cero. Menores que cero. Otra restricción. Pudiese ser que esta. Vamos a ver. Agregar restricciones. Digo que. Esta. Siempre sea. Siempre. Compremos. Siempre se acaba. Le exactamente. El 100%. Y entonces. Aquí la tengo. Les digo que resuelva. Y volver a encontrar una solución. La acepto. Fíjate. Me dice. Cómprate de gruma el 11. Cómprate del 147. Y cómprate un 42. En este sentido. Tu. Tu retorno. Tu rentabilidad promedio. Mensual. Lo cual es muy buena. Porque si yo elevo esto. A la 12. Este. A la 12. Pues me genera. Una rentabilidad bastante. Bastante buena. ¿Verdad? Consideremos que estos son valores. Con precios históricos. Entonces. Si las cosas van. Van por ese mismo camino. Imaginemos que. Que. Rentabilidad tan. Tan buena fuese. Pero claro. Para poder obtener ello. Yo tengo que asumir. Un riesgo de. 374. Y entonces tendría. Un índice de desempeño. De 0.79. Que es bastante bueno. ¿Verdad? Es bastante bien. Bueno. Otra cosa. Pudiéramos ahora. Hacerlo con. Otra vez. Regresamos a Solver. Le decimos ahora. Ahora yo quiero que me eleves. El índice de desempeño. Lo máximo que puedes. Entonces ahora. Le cambio en lugar de mínimo. Pongo máximo. Los mismos valores. En el mismo lugar. Es donde quiero. Los pesos. Y. Y entonces. Tengo aquí. Con la misma restricción. Pero. Digo que resuelva. Vamos a ver. Que nos. Que nos dice. Solver. Ha encontrado la solución. Aquí dice. Solver. Encontro la solución. Que se cumplen todas las restricciones. Y. Entonces. Aceptamos. Y aquí me dice. Treinta y nueve. Cuarenta y cuatro. Y dieciocho. Y aquí lo podemos ver. Aquí en este. Por ejemplo. Yo digo. Dame los. Títulos. Etiquetas de datos. También. Mira. Aquí puedes ver las etiquetas de los datos. Etiquetas de los datos. Y luego las quiero. Las quiero. Entraditas. Bueno. La leyenda. Y la puedes. Etcétera. Tú le pones lo demás. Aquí puedes seguir jugando con ello. Por ejemplo. Si yo quiero. Exactamente. La rentabilidad de tanto. Del cuatro. Que sucedería. Etcétera. El Solver. Ya te. Ya te. Puede. Te da esa posibilidad. De estar haciendo un análisis. Y sí. Bien. Con esto. Voy por terminado este video. Que espero sea de tu. Utilidad. Muchísimas gracias. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!